Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente El crecimiento de residuos que hemos tenido en los últimos años ha generado grandes crisis ambientales Muchas estrategias se están diseñando para combatir esta problemática mundial En la actualidad la economía circular está dando buenos resultados Por esa razón la CBC organizó el conversatorio Construyamos el Camino a la Sostenibilidad y la Economía Circular Bueno la idea con este conversatorio, con este encuentro es poder compartir con todas las empresas del sector Con las empresas aliadas y las invitadas para que conozcamos que hacen dentro de sus procesos productivos En torno a la sostenibilidad y como le apuntan a la economía circular Asimismo conocer casos y experiencias de éxito para que puedan ser tomados por otras empresas Como una oportunidad para poderlo replicar en sus organizaciones y en sus procesos Más de 15 empresas que tienen economía circular en sus procesos de producción Participaron de este conversatorio que buscaba visibilizar el trabajo desde la región Y empezar a tejer unidad entre ellas y motivar a otros para iniciar en este camino Bueno nosotros como empresa venimos hace 10 años desarrollando aprovechamiento de residuos de construcción y demolición Por lo cual contribuimos a la preservación de los recursos naturales Recientemente hicimos una alianza con la empresa Premoldeados ASC En la cual estamos ubicados adentro de sus instalaciones Y recibimos parte de sus residuos de concreto y de mortero Los transformamos en nuestros materiales, morteros, estucos, pegantes para cerámica Y diferentes materiales para acabados Y también les devolvemos parte de esos mismos residuos a ellos para incorporarlos ellos mismos en su proceso Las empresas del Valle del Cauca poco a poco se van sumando a la estrategia de la economía circular Que hace aportes importantes a los procesos de sostenibilidad Que están planteados dentro de los objetivos de conservación a nivel mundial Bueno de este evento nos quedaron la satisfacción de que ya hay muchos emprendimientos Y muchas empresas que le están apostando a la economía circular Ya hay muchos avances versus ya hace 10 años que todo este tema empezó aproximadamente hace 10 años Y vemos con mucho agrado como ha ido evolucionando Y como las empresas cada vez están más comprometidas en pro de la economía circular Y diferentes retos a nivel normativo desde el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Ambiental Que poco a poco se han ido expresando en estos últimos años Y que tenemos la confianza en que pronto se puedan llegar a materializar en nuevos cambios a la normatividad Para promover precisamente la compra de coproductos y la economía circular La sostenibilidad hoy es clave Bien dicen que o somos sostenibles a 2050 o no seremos Entonces la sostenibilidad nos invita a repensar la forma en que estamos hoy produciendo y conservando La economía circular es un dinamizador de la sostenibilidad Porque nos invita a que nuestros procesos pasen de ser lineales a ser circulares Y esto nos conlleva a un desarrollo tecnológico con innovación, con oportunidades Que podría ser pues de la región y del país número uno en estos procesos La CBC continuará acompañando y fortaleciendo a las empresas que tomen este camino Y que propendan por una producción en armonía con el medio ambiente Es un trabajo que tenemos que seguirlo haciendo de la mano De la academia, del sector público, del sector privado Hacer sinergia porque de eso se trata De trabajar todos en pro de eso De buscar esa sostenibilidad Aportarle ese granito de arena a la conservación A la reducción de emisiones A la reducción y generación de residuos Que en vez de generar, bueno, aprovechemos el residuo Y miremos cómo entra de nuevo la cadena productiva Y los indicadores en sostenibilidad puedan ir en aumento ¿Quieres participar en la COP16? Ayuda a proteger la biodiversidad Mientras conoces culturas de todo el país A través de sus negocios verdes Serán 12 días de feria de la biodiversidad y la vida En la plazoleta de San Francisco La zona verde de la COP16 Donde podrás encontrar más de 600 negocios verdes Con productos y servicios buenos para tu salud Y la del ambiente CBC, comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente Conectese con nosotros al correo electrónico CBC noticias arroba cbc.co.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC En Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente